Se presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. El Instituto de Enseñanza Secundaria Mastro Juan Rubio, con la colaboración de la Concejalía de Deportes, ha organizado para el próximo martes una carrera solidaria en colaboración con Save the Children, un colectivo que trabaja por los derechos de la infancia. Una iniciativa que se celebra en este centro educativo por segundo año consecutivo. Un año más. Esta es la segunda edición que hacemos de la carrera Save the Children, en la que participan toda la comunidad educativa del centro. Generalmente son los alumnos. Bueno, los profesores, algunos de ellos también se apuntan a correr. Entonces, la carrera consiste en que a nuestros alumnos les pasamos un carnet de corredor. Ellos se buscan un patrocinador, que suelen ser los padres o los abuelos o algún tío, que le da un dinero por hacer un número de kilómetros. En este caso es un número de vueltas. Entonces, como mínimo, hemos solicitado a los alumnos con una participación de un euro y ellos van a dar tres vueltas a la manzana. Va a colaborar el ayuntamiento, nos va a ceder una pancarta, esperamos también la colaboración de la policía y como otros años, pues esperemos que el fin sea muy bueno y que el dinero que se recaude, pues sea un poquito más del que recaudamos el año pasado. El objetivo de esta actividad deportiva no es otro que el de utilizar el deporte para solidarizarse con los niños y niñas más desfavorecidos. Por esta razón, los participantes han de buscarse un patrocinador que aporte algún donativo. Una carrera con un fin benéfico, cuya recaudación este año irá a la República Democrática del Congo, país en el que los más pequeños no tienen acceso a la sanidad primaria ni a la educación y se hayan sumidos en la más extrema pobreza a causa de un conflicto armado. Esta iniciativa surge del Departamento de Educación Física de Fernando Fernández, que es el jefe de departamento, nos la propone, nos da una especie de formato de cómo realizarla y entonces ya el equipo directivo y la profesora de Estras Escolares es la que ya damos el formato final de organización para que los alumnos salgan a unas determinadas horas porque no queremos que todos los alumnos salgan a la calle a correr porque si no sería un desbarajuste organizativo. Entonces, a tercera hora, que es de 10 y 20 a 11 y cuarto, van a correr los alumnos de primero y segundo de la ESO y después a cuarta hora, después del recreo, a las 12 menos cuarto, de 12 menos cuarto, a una menos 20, correrá el resto de las enseñanzas. La carrera solidaria comenzará a las 10 y 20 con el alumnado de primer ciclo de la ESO, primero y segundo, y continuará en un segundo turno a partir de las 12 y cuarto con el resto de los estudiantes. Son esos dos objetivos que queremos conseguir. Quiero decir también que no solo es la organización de la carrera, sino que esto también lleva un trabajo en las tutorías, se les conciencia a los alumnos de las injusticias que hay en otros países, entonces intentamos que ellos colaboren con su aporte tanto económico como deportivo y solidario. Con el fin de concienciar a los más jóvenes sobre la situación de la infancia en otros países y desarrollar un espíritu solidario, esta carrera se complementa con unas tutorías donde se amplía la información acerca de estas injusticias.